Es el ritmo, la alegría, de los príncipes del requinto Para seguir disfrutando del romántico del sur Teofanes Mesa Con la garantía musical De la promotora de eventos MMC Internacional De Marcial Mesa ¡Purita calidad! Me enamoré de ti mi amor, mi ilusión en el dibujé Me enamoré de ti mi amor, mi ilusión en el dibujé Todos los días pensando de tu hermosura que tienes Y amará toda la vida, luchará por tu cariño Todos los días pensando de tu hermosura que tienes Y amará toda la vida, luchará por tu cariño Me enamoré de ti mi amor, y aquí mi corazoncito Y miras para toda la vida ¡Vamos romántico! Así es el amor Comienza con una mirada, una sonrisa Y el corazón es quien manda Cuento quisiera tenerte, tenerte junto a mi lado Cuento quisiera tenerte, tenerte junto a mi lado Casi fuiera amarte, acariciarte mi vida Te amaré toda la vida, lucharé por tu cariño A su puñera amarrote, acariciarte mi vida Te amaré toda la vida, lucharé por tu cariño Te amaré toda la vida, siempre, siempre te amaré Aunque la gente se oponga, nunca, nunca te olvidaré Te amaré toda la vida, siempre, siempre te amaré Aunque tus padres se opongan, nunca, nunca te olvidaré El amor verdadero difícil se olvida Ahora, esos corazones sufridos Bailando al ritmo Desde un fan espesa Romántico del sur Así, así Otra vez Los amigos de Apurímac Ayacucho Cusco Arequipa Uno Madre de Dios, Puerto Maldonado Venga la heroica Su besito con ganas Dale así, cosa así Sigue, sigue y sigue bailando así Es el imparable romántico del sur Sí, 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 con los príncipes del reginto Baila a su ritmo Baila a su ritmo Cusalo así Baila a su ritmo Baila a su ritmo